En Sogamoso, la policía del departamento de Boyacá junto al Gaule y la Fiscalía lograron la captura de una mujer de 24 años por el delito de extorsión agravada. La modalidad utilizada es la conocida como falso servicio, en donde contactan a empresas prestadoras de transporte a lugares que tienen difícil acceso y tienen poca cobertura de celular, posteriormente llamando a los familiares, haciéndose pasar por un grupo armado organizado, especialmente del ELN, y hacen exigencias económicas sopena, supuestamente, de no atentar contra sus familias. La captura de esta persona se efectuó en la terminal de transporte del municipio de Sogamoso. La mujer es reincidente en la comisión de este delito, toda vez que presenta antecedentes por extorsión en otros departamentos. La participación de la mujer capturada en esta conducta delictiva consistía en recaudar información, suministrándola a delincuentes en algunas cárceles del país, y también se encargaba de recoger los dineros producto de estas extorsiones. Uno de los hechos que originó la expedición de la orden de captura ocurrió en el municipio de Paz del Río, donde, aduciendo ser contratistas y requiriendo un servicio de un carro tanque de agua en zona rural, al llegar el conductor al lugar indicado, se comunicaron con él vía telefónica, haciéndose pasar como integrantes del ELN, y a través de intimidaciones le hicieron detener el vehículo y apagar el celular. Posteriormente, llamaron a la empresa exigiéndole la suma de 20 millones de pesos. La extorsión se realiza con llamadas como estas. Zona. Escúcheme, mija, escúcheme, yo soy el encargado de la zona acá, soy comandante de Militarios del Frente Domingo en la E-Chain del ELN. Esto es una zona recibida nuestra, zona roja, donde el paso a civiles no está autorizado. Acá yo recibí unas coordenadas de los compañeros míos, yo me interví mi llamada y me pasaron su número, caballero. Entonces, escúcheme bien, para no malinterpretar las cosas, usted va a acatar mis órdenes al 100%, yo le voy a respetar la vida, no se me va a mover para ninguna parte, voy a hacer un registro y control de seguridad, ¿entendido? La Policía Nacional invita a toda la comunidad a denunciar de manera oportuna estas conductas delitivas a través de la línea 165 de emergencia del GAULA, con el fin de realizar los acompañamientos y la asesoría por personal especializado e iniciar los procesos de judicialización y captura de los responsables de estas conductas delitivas.